Yo pienso que es una buena manera de hacer energía nueva Aquí en Atacama, ya que tenemos 100% de sol todo el año En la cual nosotros podemos fabricar energía, exportar energía hacia el país Porque es algo natural, no es contaminante Y sería bueno también estar todo así con una energía solar Hoy día estas capacitaciones traen mucho provecho desde el punto de vista de la educación Pero yo creo que lo más importante es la proyección con la que miremos Que la energía solar se vaya transformando en una fuente laboral Y también en una fuente productiva importante para la economía de Copiapu y de la región de Atacama Estamos tratando de conseguirles que ellos hagan su práctica Después de esta experiencia ellos van a tener la oportunidad de trabajar a lo mejor en la instalación de una planta fotovoltaica Así que cada vez más motivados, cada día En la región nosotros no tenemos especialistas en energía fotovoltaica Por lo tanto estos muchachos van a ser los primeros de esta generación que van a poder prestar ese servicio a la comunidad Cambió mi vida, admirar de otra manera la energía, cuidar la energía en mi casa y en las casas de mis familiares Los profesores vienen de tan lejos a enseñar una cosa hermosa Es un ejemplo para mí para seguir A futuro, si es posible, irme a Estados Unidos a estudiar los paneles solares al 100% Dedicarme prácticamente a hacer una empresa acá en Atacama Y una buena manera de generar trabajo en Atacama Que mi hija haya sido una de las elegidas Por ir sola para que participara en este curso Yo me siento feliz y orgullosa y agradecida Ella debería aprovechar lo que más pueda de este curso De esta experiencia nueva que tiene en su vida Utilizarla en su futuro ¡Gracias!